hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 443 hace aproximadamente unos tres años que te hablé por primera vez de cómo securizar tu raspberry bueno pues como ha pasado ya tanto tiempo o posiblemente no hayas escuchado ese episodio del podcast ha llegado el momento de realizar una nueva publicación una reedición del de ese episodio del podcast pero no solamente una reedición del episodio del podcast sino también una homogeneización al final como sabes como ya te he dicho en alguna ocasión yo tengo dos o tres raspberries por aquí pululando y cada una la tengo dedicada a unos menesteres la cuestión es que ha llegado el momento de que todas las raspberries sean lo más similares posibles y por qué y por qué te estás preguntando que me ha dado ahora por esto por la raspberry bueno pues lo cierto es que desde hace ya algunas semanas estoy recibiendo distintos mensajes distintos correos distintas llamas llamamientos en el sentido de retomar un poco todo la todo el tema de la raspberry pues un poco lanzarnos a como te digo yo a doquerizar la raspberry a todo lo que estoy publicando todo lo que estoy haciendo en el self hosted hacerlo también en la raspberry es decir sacar de nuevo la raspberry tal y como te conté en uno de los primeros episodios del podcast de esta nueva temporada pues sacar la raspberry del cajón y empezar a darle uso porque como has visto en la parte de self hosted hay una gran cantidad de proyectos y posibilidades que se pueden hacer con ella con lo cual pues digo bueno vamos a hacer una reedición de estos episodios del podcast vamos a darle un nuevo enfoque vamos a actualizarlos vamos a como te digo yo a ponerles a ponerles aceite a engranarlos para en un primer episodio que es este lo que te he comentado securizar la raspberry y poner algunas herramientas necesarias para poder trabajar con comodidad un segundo episodio del podcast en el que dockerizaré la raspberry pero no solamente la dockerizaré sino le daré un poco más de fácil o te daré mejor dicho un poco más de facilidades para replicar exactamente lo mismo que estoy haciendo yo en mi equipo pues hacerlo tú en el tuyo en tu raspberry y luego a partir de ahí a partir del tercer episodio el cuarto episodio pues ya empezaremos con todo el tema de pues empezar a instalar contenedores docker y darle una visión muy interesante a todo esto la cuestión es que como hasta el momento yo siempre he venido instalando docker con usuario root bueno ya te digo que en esa nueva faceta vamos a hacerlo sin usuario root para intentar securizar al máximo todo lo que estamos haciendo y como te decía uno de los primeros pasos es securizar y homogenizar la raspberry en la parte de homogenización lo que quiero es extenderlo no solamente a la raspberry sino a todos los dispositivos que tengo a lo largo y ancho porque resulta un poco incómodo tener varios servidores varias aplicaciones varias raspberries y que bueno que tarde o temprano cada una tenga su forma de ser cada vez que te metes en una pues no sabes exactamente dónde te encuentras no sabes si tienes todas las herramientas instaladas etcétera etcétera esto un poco ya te lo conté en el episodio anterior del podcast en el que te dije pues aquello de que había hecho una regresión volviendo de zsh a más y esto lo hice básicamente por dar un primer paso hacia lo que te estoy contando en este episodio del podcast básicamente hacia pues homogenizar todo lo que son todos los servidores raspberries etcétera etcétera y en este sentido pues lo primero es securizar la raspberry es cierto que si tienes la raspberry en tu casa y si más o menos tu casa la tienes aislada de internet pues más o menos está protegida más o menos dentro de lo que cabe sin embargo lo que yo pretendo hacer es precisamente todo lo contrario es poner la raspberry o bien directamente hacia el exterior o bien directamente hacia internet para que puedas consumir los servicios directamente desde internet o bien a través de un nuevo vpn sea como fuere pues estando en estas circunstancias estando más expuesta al exterior pues conviene como te digo securizarla lo máximo posible y en este sentido pues vamos a quitarle algunas de las facilidades que por defecto vienen con la raspberry sí sí como lo estás oyendo con la raspberry tienes una serie de facilidades que no son las más óptimas cuando vas a exponer la raspberry al exterior por ejemplo el usuario el usuario pi no es el usuario más adecuado para salir a internet porque teniendo en cuenta que pi es el usuario por defecto y que su contraseña es de todos conocida pues cualquiera puede entrar en tu máquina sobre todo si tienes expuesto expuesto el puerto es el puerto 22 hacia el exterior si lo tienes hacia el interior bueno pues un poquito más complicado pero no tanto así que lo primero que vamos a hacer es crearnos un usuario yo por defecto me he creado mi propio usuario me he creado mi usuario lorenzo y lo he añadido a dos grupos al grupo adm y al grupo sudo no hace falta que tomes notas de nada ni creo que lo vayas a hacer porque todo esto que te estoy contando lo vas a encontrar perfectamente en las notas del podcast el siguiente paso va a ser eliminar a pi el usuario pi aunque parezca mentira es un usuario incómodo y es un usuario incómodo por lo que te acabo de decir porque es un usuario por todos conocido con lo cual es una vulnerabilidad clara de tu raspberry con lo cual conviene que la que lo elimines lo tercero siempre y cuando vayas a acceder bueno siempre y cuando vayas a acceder por ssh a tu equipo desde internet o desde tu casa da lo mismo tienes que hacer los pasos que te indico lo primero es cambiar el puerto el puerto por defecto del ssh por el que vas a acceder a tu equipo normalmente es el 22 bueno pues te recomiendo que lo cambies te recomiendo que lo cambies a cualquier otro menos al 22 no es que sea esta medida una medida que vaya a resolverte de la vida ni mucho menos pero al final el puerto 22 es un puerto conocido con lo cual si lo cambias pues pones un poquito más de dificultad a quien quiera ser amigo del ajeno y meterse en tu equipo tampoco es que ponga mucho como te digo porque al final cualquiera puede escanear los puertos que están expuestos por tu equipo pero si en lugar de intentar directamente el 22 por ejemplo tienes en el 22.000 pues la cosa se complica un poco más que quieres que te diga pero bueno por ahí y luego por otra parte evitar que se pueda acceder o mejor dicho que root pueda hacer directamente puede hacer login a través de ssh y no solamente esto sino algo que creo que es imprescindible evitar el acceso por contraseña y por supuesto contraseñas vacías ni decirte que eso está peligro está es peligroso para hacer estas tres cositas te lo digo te lo dejo en las notas del podcast son cuatro líneas que tienes que editar en el archivo etc ssh barra ssh de config una vez lo hayas editado ya lo tienes estas cositas bueno editado y reiniciado el equipo esto que te estoy diciendo a pesar de que lo he puesto en las notas del podcast de una manera muy sutil a lo largo y ancho del blog a lo largo y ancho de atareado.es vas a encontrar innumerables referencias a esto porque yo soy un amante del acceso vía ssh pero con clave público privada y soy un amante del acceso vía clave público privada porque me evita básicamente tener que hacer muchas de las operaciones habituales me evita tener que meter la contraseña me evita tener que escribir bueno básicamente editando el archivo ssh bueno punto ssh barra config que tienes en tu equipo y poniendo cuál es el usuario por defecto el puerto por defecto la clave público privada que tienes por defecto y el usuario que vas a utilizar simplemente con escribir ssh el nombre de la máquina vas a acceder directamente a tu raspberry sin ningún tipo de problemas y sin tener que poner nada más de nuevo te digo todo esto que te estoy contando lo vas a encontrar en atareado.es en distintos sitios a lo largo y ancho que lo he dejado publicado en diferentes ocasiones lo siguiente habilitar el cortafuegos esto como de nuevo si tienes tu raspberry en casa tal tal en fin a lo mejor pero bueno tampoco está de más tampoco te va a hacer nada sí que te tengo que decir que de vez en cuando te dará algún que otro dolor de cabeza sobre todo si vas a hacer lo que vamos a hacer que es habilitar puertos ssh digo perdón habilitar puertos de contenedores docker ¿por qué? pues básicamente porque al habilitar algunos puertos de contenedores docker es a lo mejor un 4.000 o un 5.000 lo que nos vamos a encontrar es que bueno pues como tenemos habilitado el cortafuegos si no tenemos en cuenta ese detallito pues a lo mejor nos estamos calentando la cabeza de por qué no se está publicando algo y realmente sí que se está publicando lo que pasa que el cortafuegos lo está parando entonces para evitar ese problemita simplemente te tienes que acordar que lo tienes mi recomendación es que te instales ufw realmente ufw no es un cortafuegos el cortafuegos en el caso de linux siempre viene instalado por defecto ufw simplemente es una facility una ayuda que te va a permitir configurar de una manera mucho más sencilla toda la parte del cortafuegos y olvidarte de ip tables y todo este tipo de cosas que son un poco más complejas mi recomendación son esas tres líneas que te he puesto en las notas del podcast simplemente instalar ufw habilitar el puerto que hayas configurado para el ssh esto es fundamental y luego la siguiente es habilitar ufw te digo que es fundamental lo de habilitar el puerto porque te puedes encontrar que como no lo habilites te vas a meter en un pequeño problema porque no vas a poder acceder a tu máquina de ninguna de las maneras y de la misma manera si tienes ya habilitado docker si no estás siguiendo exactamente los pasos como yo te los estoy contando pues debes de tener en cuenta que tendrás que habilitar todos los puertos que vayas a utilizar con tus contenedores docker la siguiente de las herramientas que te recomiendo que instales y de la cual también he hablado es fail to ban fail to ban es una herramienta que se encarga de pues poner las cosas más difíciles aquellos que hacen intentos para entrar en tu máquina aquellos que hacen intentos para entrar en tu máquina pero no solamente tu máquina por ejemplo si tienes levantado un wordpress y alguien intenta acceder a tu wordpress con fail to ban pues vas a poder determinar que alguien está intentando acceder y banearlo al final fail to ban es una herramienta tan sencilla como inteligente quiero decir que lo único que hace es monitorizar determinados logs determinados registros y si ve que hay intentos repetidos de acceder a ese log pues lo que va a hacer simplemente es bloquearlo así que ya ves te he contado cuatro o cinco tips cuatro o cinco truquillos para poner las cosas más difíciles dado que nos hemos decidido a exponerlo todo internet pues vamos a hacerlo con un poquito de cuidado vamos a poner un poquito de dificultades aquellos que quieran acceder de una manera poco elegante por lo menos a nuestro equipo y ahora la siguiente parte la siguiente parte de este podcast es la homogeneización como te decía mi objetivo es que bueno pues tener dos o tres raspberries para distintas operaciones estas dos o tres raspberries junto con mis vps junto con los con los servidores gk55 y otros servidores que tengo por ahí lo que quiero es que sean lo más similares posible de manera que cuando entre en cualquiera de ellos me encuentre aproximadamente lo mismo por ejemplo que me encuentre el prompt similar que me encuentre la shell que sea la misma en todo entonces para esto lo primero es decidirse por una serie de herramientas y la herramienta principal por la que me he decidido la shell por la que me he decidido ha sido shell perdón ha sido bash entonces una vez me he decidido por bash como bien sabes soy un amante de bash it que es un framework que te permite trabajar con mucha más facilidad con bash y en este sentido pues lo que he hecho ha sido simple y llanamente instalar bash it con las instrucciones que te dejo en las notas del podcast es muy sencillo de instalar y una vez instalado y configurado ya puedes empezar a trabajar con él el siguiente paso ha sido instalar starship de starship ya te hablé también en el episodio anterior del podcast y se trata de un embellecedor del prompt bueno más que un embellecedor un potenciador del prompt como te digo esto ya te lo mencioné en el episodio anterior del podcast y no voy a insistir sobre ello pero también instalar oxide que te permite saltar de un directorio a otro porque hace una recopilación de los directorios que más frecuentemente visitas otra herramienta que se llama scheme que es la variante de fzf para bueno implementada en rast y luego he instalado tres herramientas adicionales tres herramientas que no te conté en el episodio anterior del podcast y que ahora te explicaré exactamente por qué la primera de ellas es cargo y rast parece que sean una pareja de detectives ah claro como era tango y cash ¿no? ¿era algo así? creo que sí creo que era así bueno cuestión que he instalado cargo y rast porque como bien sabes estoy desarrollando mis cositas bueno distintas herramientas en rast y lo que quiero hacer es ir migrándolas también para que estén disponibles desde la raspberry para que tú también puedas utilizarlas donde las quieras utilizar quiero decir donde las quieras utilizar me refiero a una raspberry la raspberry que quieras utilizarla no solamente esto también he instalado o sea cargo y rast por el hecho de que últimamente las herramientas que estoy instalando son herramientas que están implementadas en rast con lo cual instalar cualquier herramienta en rast cualquier herramienta de rast es tan sencillo como un cargo install y el nombre de la aplicación por ejemplo en el caso de scheme es tan sencillo como cargo install scheme y ya lo tendrías bueno se compila y hace todas esas cositas pero en sistemas operativos como puede ser en este caso la raspberry que viene con raspberry POS o raspberry OS no sé cómo se llama ahora pues no tenemos a ur y al no tener a ur pues es una solución bastante interesante una forma bastante interesante de instalarte paquetes y como te digo como últimamente estoy tirando mucho por rast pues es una solución muy cómoda otra de las herramientas que he instalado es lazy git lazy git que te he hablado de ella en diferentes ocasiones se trata de una herramienta que te permite trabajar con git de una forma más visual pero siempre dentro de la terminal porque recuerda que y esto no te lo he mencionado me lo he callado me he callado este detallito todo lo que estoy haciendo es sin interfaz gráfico es directamente desde terminal estoy atacando a la raspberry desde la terminal pero como verás son todo pequeñas recetas muy sencillitas de hacer muy sencillitas de ejecutar y muy sencillitas de llevar a cabo y yo creo que con esto y la instalación de docker y dos o tres pasos más que ya podremos tener un interfaz gráfico de la mano de portainer pues todo será mucho más sencillo y no te tendrás que seguir peleando con la terminal si no quieres si quieres seguiré publicando vídeos donde están dedicados a la terminal porque yo creo que es una herramienta muy potente pero si no te interesa sino lo que simplemente quieres es todas las herramientas que instalaremos con docker en tu raspberry y tenerlas de una manera muy sencilla utilizaremos las dos opciones utilizaremos por un lado la terminal y por otro lado portainer y así verás las dos opciones y verás lo sencillo que es instalarlo tanto de una manera como de otra y no te tendrás que pelear con la terminal como te digo y luego por último la última de las herramientas que quería contarte es ChefMoy esta herramienta no te había hablado hasta ahora y es que es una como te diría una reciente incorporación es que reciente es que es de hoy mismo quiero decir estoy grabando el podcast y es hoy cuando la he probado por primera vez y cuando por primera vez va a sustituir a dot 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 como te he contado en algún episodio del podcast yo utilizo dot 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 madre mía me estoy liando es dot 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 yo utilizo dot dot para gestionar todos mis archivos de configuración al utilizar herramientas como pueden ser mejor dicho al utilizar gestores de ventanas como pueden ser i3 o left wm que estuve probando o hiperland o bspwm todas estas herramientas se configuran vía dot files con lo cual la instalación vía dot files es muy sencilla pero tienes que gestionar esos dos files no solamente esto no solamente herramientas como i3 o sea gestores de ventanas como i3 sino también las herramientas que te acabo de decir como pueden ser bussheet starship foxide skim cargo y rush lecigit todas estas herramientas las puedes configurar o preconfigurar directamente utilizando archivos de configuración de esta manera si tus archivos de configuración los tienes disponibles en un repositorio en git homogeneizar todos tus dispositivos va a ser muy sencillo porque simplemente lo que vas a hacer es una vez ya tengas establecida la configuración en uno vas a importarla y exportarla en el resto y con esto ya tendrás homogenizadas todas tus raspberries y tú dirás hombre pero es que yo solamente tengo una raspberry ya pero ahora lo que yo te voy a contar es que como yo lo voy a hacer como voy a ir paso a paso haciendo todo esto que te estoy contando como lo que voy a hacer es configurar todas estas herramientas como lo que voy a hacer es poner en funcionamiento al detalle en la raspberry tú lo que puedes hacer es directamente coger todos esos archivos de configuración y aprovecharlos o por lo menos echarles una mirada y los que te interesen los utilizas y los que no te interesen pues no los utilizas así de sencillote así de sencillote va a ser y ahí está ahí por esta razón es por la que me he decantado a instalar ChefMoy bueno realmente no ha sido por esta razón la razón ha sido que he ido a instalar .drop y no lo he conseguido ha sido imposible cierto es que tampoco le he dedicado excesivo tiempo he estado trabajando con ello pero ha llegado un momento que me he cansado digo y entonces claro evidentemente ya te puedes imaginar que he estado buscando a lo largo y ancho internet un gestor de .files implementado en Rust he encontrado uno me ha parecido muy interesante creo que se llamaba doter pero cuando he empezado a leerme la configuración me ha parecido algo compleja y lo he dejado es lo que tiene y al final he instalado este ChefMoy 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 yo creo que se pronunciará porque es la contracción bueno la unión de Chef con Moa en francés bueno en fin que me lío la cuestión es que he visto este está implementado en Go ha sido realmente sencillo de instalar y yo creo que va a ser muy interesante no dudo que en un momento determinado vaya a reemplazar a DotDrop lo que me gusta de DotDrop es que tiene una serie de comandos que hacen muy sencillo trabajar con él pero bueno es que al final si voy a tardar un día en instalarlo pues es que no me merece la pena así que por eso te digo que lo he reemplazado por completo y poco más esto es un poco la aventura y desventura que te voy a contar como te digo este es el primero de los episodios del podcast el próximo jueves traigo a un invitado estrella bueno realmente yo no traigo a ningún invitado estrella sino que hemos hecho una colaboración como viene siendo habitual entre Ángel de YouGeek y yo él va a publicar un episodio una parte del podcast y yo publicaré la otra parte del podcast y así te puedes entretener puedes escuchar o una parte o la otra parte o las dos partes al final yo creo que estuvimos hablando muchísimo tiempo yo creo que yo creo que fue bueno muchísimo tiempo no porque a mí se me pasó volando como de costumbre que me lío con Ángel pero yo te diría que fue como una hora y media una cosa así así que nada ya te digo el jueves yo creo que miércoles y jueves publicaremos y yo será muy 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 entretenido ya te digo entonces esta semana tienes este la semana siguiente ya veremos qué es lo que te encuentras pero la idea es esto ir publicando y ir poco a poco llevando esto hacia el camino de que empieces a instalar todos estos self-hosting también en tu Raspberry decirte que algunos de estos vídeos algunos de estos audios se irán también o los convertiré en vídeo además de estar aquí hablándote y contándote monsergas pues la idea es que lo veas prácticamente como hacerlo como tengo ahora mismo otra Raspberry parada lo que voy a hacer es repetir todos los pasos que he hecho aquí lo repetiré la otra Raspberry para que veas cómo funciona y poco a poco iremos levantando esto así que nada esto es un poco lo que te quería contar y poco más espero que te haya gustado este episodio del podcast espero que sea sirva de acicate para que te emociones un pelín y te lances directamente con tu Raspberry a instalar la Raspberry a hacer todas estas cositas y nada más esas estrellitas esa forma de apoyar este proyecto esta forma de la que tú quieras una valoración en iVoox una valoración en Apple Podcast en fin todas estas historias que te cuento siempre y que al final me resultan tan tediosas pero bueno es que es la única manera de que de dar a conocer este proyecto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte en la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y en este caso con Linux y con la Raspberry ¡Sácala del cajón! ¡Hasta luego!